La llamada ley anticorrupción va avanzando y esa es una buena noticia. Sin embargo, no hay que echar las campanas al vuelo. El PRI aceptó, entre otros cambios, que el secretario de la Función Pública se ha ratificado por el Senado. Ceder y alcanzar acuerdos debe ser el objetivo de la política. Aferrarse a posturas intransigentes y trabar negociaciones termina por dañar a todos. Nadie discute que en el país se vive una grave crisis de credibilidad y confianza.